Hoy voy a hablar acerca de la revelación continua a los profetas y la revelación personal continua para guiar nuestra vida. En ocasiones recibimos revelación aun cuando no sabemos los propósitos del Señor. Poco antes de que el élder Jeffrey R. Holland fuera llamado como apóstol, tuve una hermosa experiencia que me hizo saber que él sería llamado. Yo era representante regional y no veía razón para que se me diera ese conocimiento, pero fuimos compañeros cuando éramos misioneros en Inglaterra a principios de la década de los 60 y sentía gran afecto por él. La experiencia fue una tierna misericordia para mí. En estos últimos años me he preguntado si el Señor me estaba preparando para ser miembro de los 12 de menor antigüedad que él, quien fue mi compañero menor cuando éramos misioneros. A veces advierto a los misioneros que sean amables con sus compañeros menores porque nunca saben cuándo ellos podrían ser su compañero mayor. Tengo un firme testimonio de que esta iglesia restaurada es dirigida por nuestro Salvador Jesucristo. Él sabe a quién llamar como sus apóstoles y en qué orden. También sabe cómo preparar a su apóstol de mayor antigüedad para ser el profeta y presidente de la iglesia. Tuvimos la bendición esta mañana de escuchar a nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson, pronunciar una profunda proclamación para el mundo sobre la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Esta trascendental declaración del presidente Nelson ha puesto en claro que la iglesia de Jesucristo le debe su origen, existencia y su rumbo en el futuro al principio de la revelación continua. La nueva proclamación representa la comunicación amorosa de un padre con sus hijos. Hace años, el presidente Spencer W. Kimball expresó los sentimientos que tengo hoy. Él declaró, de entre todas las bendiciones, aquella por la cual debemos estar más agradecidos es el hecho de que los cielos de verdad están abiertos y que la iglesia restaurada de Jesucristo está fundada sobre la roca de la revelación. La revelación continua es la sabia misma del Evangelio del Señor y Salvador viviente Jesucristo. El profeta Enoch previó los días en que vivimos. El Señor declaró a Enoch la gran iniquidad que prevalecería y profetizó de las grandes tribulaciones que ocurrirían. No obstante, el Señor prometió, más preservaré a mi pueblo y justicia enviaré desde los cielos y la verdad haré brotar de la tierra para testificar de mi unigénito. El presidente Ezra Taft Benson enseñó con gran poder que el libro de Mormón, la piedra clave de nuestra religión, salió de la tierra en cumplimiento de la declaración del Señor a Enoch. El padre y el hijo y los ángeles y profetas aparecieron al profeta José Smith recibieron guía del cielo para restaurar los poderes necesarios al reino. El profeta José Smith recibió revelación tras revelación y se ha hecho referencia a alguna de ellas en esta conferencia. Muchas revelaciones que recibió el profeta José se han preservado en doctrina y convenios. Todos los libros canónicos de la iglesia contienen la intención y la voluntad del Señor para nosotros en esta última dispensación. Además de estas escrituras fundamentales, tenemos la bendición de la revelación continua a los profetas vivientes. Los profetas son agentes comisionados del Señor, autorizados para hablar por él. Algunas revelaciones son de importancia monumental, mientras que otras aumentan nuestro entendimiento de verdades divinas esenciales y brindan guía para nuestro tiempo. Estamos increíblemente agradecidos por la revelación al presidente Spencer W. Kimball extendiendo bendiciones del sacerdocio y del templo a todos los varones dignos de la iglesia en 1978. He prestado servicio con muchos de los 12 que estuvieron presentes cuando se recibió esa revelación. Cada uno de ellos en conversaciones personales confirmó lo potente y unificadora guía espiritual que el presidente Kimball y ellos experimentaron. Muchos de ellos dijeron que fue una revelación más poderosa que habían recibido antes o después de esa ocasión. Los que actualmente prestamos servicio en el quórum de los 12 apóstoles hemos sido bendecidos en nuestros días cuando se nos han dado revelaciones importantes por medio de profetas recientes. El presidente Russell M. Nelson ha sido un agente del señor comisionado especialmente a revelaciones que ayudan a las familias a edificar santuarios de fe en sus hogares, a congregar al Israel disperso en ambos lados del velo y a bendecir a los miembros investidos en relación a las ordenanzas sagradas del templo. Cuando se anunciaron cambios importantes para bendecir nuestros hogares en la conferencia general de octubre del 2018 testifiqué que en las deliberaciones del consejo de la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles en el templo, después de que nuestro amado profeta solicitó al señor revelación, todos recibimos una poderosa confirmación. En esa ocasión se habían recibido otras revelaciones sobre las ordenanzas sagradas del templo, pero no se habían anunciado ni aplicado. Esa guía comenzó con revelación profética individual al presidente Russell M. Nelson y con una tierna y poderosa confirmación a los que participaron en el proceso. El presidente Nelson específicamente incluyó a las hermanas que presiden las organizaciones de la Sociedad de Socorro, Mujeres Jóvenes y Primaria. La guía final dada en el templo a la primera presidencia y al quórum de los 12 apóstoles fue profundamente espiritual y poderosa. Cada uno de nosotros supimos que habíamos recibido la intención, voluntad y la voz del señor. Declaro con toda solemnidad que se ha recibido y se sigue recibiendo revelación continua por medio de los canales que el señor ha establecido. Testifico que la nueva proclamación que el presidente Nelson pronunció esta mañana es una revelación para bendecir a toda la gente. También declaramos nuestro deseo sincero de reunirnos con los que han tenido dificultades con su testimonio, que han estado menos activos o que han pedido que su nombre se borre de los registros de la iglesia. Deseamos deleitarnos con ustedes en las palabras de Cristo a la mesa del señor a fin de aprender lo que todos debemos hacer. Los necesitamos. La iglesia los necesita. El señor los necesita. Nuestra oración sincera es que se unan a nosotros para adorar al salvador del mundo. Sabemos que algunos posiblemente hayan sido objetos de ofensas, crueldad o de alguna otra conducta no cristiana. También sabemos que algunos han pasado por desafíos de fe que quizás no se han reconocido, entendido o resuelto completamente. Algunos de nuestros miembros más leales y fieles han atravesado desafíos de fe durante cierto tiempo. Me encanta la historia de W. W. Phelps, quien había abandonado la iglesia y testificado en contra del profeta José Smith en un tribunal en Missouri. Después de arrepentirse, le escribió a José, conozco mi situación. Usted la conoce y Dios la conoce. Y quiero ser salvo si mis amigos me ayudan. José lo perdonó. Lo puso nuevamente a trabajar y con cariño le escribió, los que fueron amigos, de nuevo amigos serán. Hermanos y hermanas, independientemente de su situación, sepan que la iglesia y sus miembros los recibirán de nuevo. La revelación personal está disponible para todo el que humildemente busque la guía del Señor. Es de igual importancia que la revelación profética. La revelación personal del Espíritu Santo ha resultado que en millones de personas que han recibido el testimonio para ser bautizados y confirmados miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La revelación personal es la bendición que se recibe después del bautismo cuando somos santificados por la recepción del Espíritu Santo. Recuerdo una revelación que recibí cuando tenía 15 años. Mi hermano estaba buscando la guía del Señor sobre la manera de responderle a nuestro padre que no quería que él sirviera una misión. Yo también oré con sinceridad y recibí revelación personal sobre la veracidad del Evangelio. La revelación personal se basa en verdades espirituales recibidas por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien revela toda verdad y testifica de ella, especialmente la del Salvador. Sin el Espíritu Santo, no podríamos saber que Jesús es el Cristo. Su función trascendental es dar testimonio del Padre y del Hijo y de sus títulos y gloria. El Espíritu Santo puede influir en todos de una manera poderosa. Esa influencia no será constante a menos que uno se bautice y reciba el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también funciona como agente purificador en el proceso del arrepentimiento y el perdón. El Espíritu se comunica de maneras maravillosas. El Señor utilizó esta hermosa descripción. Hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Ahora, he aquí. Este es el Espíritu de revelación. Aún cuando su impacto puede ser increíblemente poderoso, a menudo viene calladamente, como una voz suave y apacible. En las Escrituras hay muchos ejemplos de la forma en que el Espíritu influye en nuestra mente, entre las cuales se encuentran hablar paz a nuestra mente, ocupar nuestra mente, iluminar nuestra mente e incluso una voz en nuestra mente. Entre los principios que nos preparan para recibir revelación se encuentran los siguientes. Orar para pedir guía espiritual. Con reverencia y humildad debemos buscar y pedir y ser pacientes y sumisos. Prepararse para recibir inspiración. Esto requiere que estemos en armonía con las enseñanzas del Señor y que estemos cumpliendo sus mandamientos. Participar dignamente de la Santa Cena. Cuando lo hacemos, damos testimonio a Dios y hacemos convenio con Él de que tomamos sobre nosotros el nombre de su Hijo y que le recordamos y guardamos sus mandamientos. Estos principios nos preparan para recibir, reconocer y seguir las impresiones y la guía del Espíritu Santo, que incluyen las cosas apacibles, que traen gozo y vida eterna. Nuestra preparación espiritual mejora cuando estudiamos frecuentemente las Escrituras y las verdades del Evangelio y meditamos la guía que buscamos. Pero recuerden ser pacientes y confiar en el tiempo del Señor que ha señalado. La guía la brinda un Señor omnisciente cuando Él deliberadamente decide instruirnos. El Espíritu Santo también nos brindará revelación en nuestros llamamientos y asignaciones. Según mi experiencia, la guía espiritual significativa llega más a menudo cuando estamos tratando de bendecir a los demás al cumplir con nuestras responsabilidades. Recuerdo que cuando era un joven obispo, recibí una llamada desesperada de un matrimonio poco antes de salir a un viaje de negocios. Antes de que llegaran, le supliqué al Señor para saber cómo los podía bendecir y me fue revelada la naturaleza del problema y la respuesta que debía dar. Esa guía reveladora me permitió cumplir con las responsabilidades sagradas de mi llamamiento a pesar de tener una cantidad de tiempo muy limitada. Hay obispos del mundo entero que también comparten ese mismo tipo de experiencias conmigo. Como presidente destaca, no solo obtuve revelación importante, sino que también recibí una corrección personal que fue necesaria para lograr los propósitos del Señor. Les aseguro que cada uno de nosotros puede recibir guía reveladora conforme obremos humildemente en la viña del Señor. La mayoría de la guía que recibimos proviene del Espíritu Santo, en ocasiones y para ciertos propósitos viene directamente del Señor. Testifico personalmente que esto es verdad. La guía para toda la iglesia la recibe el presidente y profeta de la iglesia. Nosotros, como apóstoles modernos, hemos tenido el privilegio de trabajar con nuestro profeta actual, el presidente Nelson. Parafraseo lo que Wilford Woodruff dijo sobre el profeta José Smith, que se aplica al presidente Nelson. He visto como el Espíritu de Dios obra en él, así como las revelaciones que recibe de Jesucristo y el cumplimiento de estas. Mi humilde súplica hoy es que cada uno de nosotros busque revelación continua para guiar nuestra vida y que sigamos al Espíritu al adorar a Dios el Padre en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, de quien doy testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. 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 Gracias.